Y mi santita muerte ella sola no me deja Sigo en el negocio de este lado de la frontera Las tiradas tan seguras, bien prendidas, tan desvelas Y por eso pinches contras pa' pararme se la pelas Y mi hija le pega y pega, el celu suena y suena Ya saben que la candy no le baja y no le frena Y mi hija le pega y pega, el celu suena y suena Ya saben que la candy no le baja y no le frena Y mi hija le pega y pega, el celu suena y suena Ya saben que la candy no le baja y no le frena Y me apodan la muñeca desde los tiempos de antes Yo ando generando ferias acá en el famoso valle Mucho no les cuento que hay pájaro en el alambre Pero neta no me quejo que ahorita me va con madre Por las carreteras viejas traigo la carga aladeada Yo llegando a mi destino le doy gracias a mi santa Que es lo prometido, si hace se lo cumplo Aquí no hay fallas y a mi niña bien lo sabe Como es que acá corre el agua, aquí ha tratado de pararme Pero aquí sigo bien puesta, traigo buenas amistades Y bien firme las conectas, es nomás de una llamada Y mi gente se me presta, ahorita yo estoy por ello Para cuando se me ofrezca y fresca la merca Yo todo hago derecho, bien puesta pa' lo que venga Pa' gelarle no le pienso La cadena de plata de mi santa no la suelto Siempre va conmigo, la tengo junto a mi pecho Y mi hija le pega y pega, el celu suena y suena Ya saben que la que anda y no le baja y no le frena Que mi hija le pega y pega, el celu suena y suena Ya saben que la que anda y no le baja y no le frena Y mi hija le pega y pega, el celu suena y suena Ya saben que la que anda y no le baja y no le frena Que mi hija le pega y pega, el celu suena y suena Ya saben que la que anda y no le baja y no le frena Y aquí ando pegando, en chingas conectando No me gustan mamadas, mis palabras las respaldo Me la ando rifando con un altar pa'l diablo No soy buena ni mala como me trata este trato Quelando, quemando, a huevo, pues qué pedo Pura hierba de la buena delza que me traen mis perros Botellas ya me sobran, me las regalan los buenos Los socios que ya saben que no fallo en este pedo Entiendo que tengo gente que me apoya Al igual varios cabrones que me tiran y me odian Pero ya tengo colmío, piensan que yo no sé qué onda Si supieran que mi santa me protege a todas horas Paquetes, billetes, negocios, ¿me entiendes? Cuidada por mi flaca, con asilio pa' mi gente No pienses pararme, mocoso, no lo intentes Satánica, está al tope, loco, así yo he sido siempre Paquetes, billetes, negocios, ¿me entiendes? Cuidada por mi flaca, con asilio pa' mi gente No pienses pararme, mocoso, no lo intentes Satánica, está al tope, loco, así yo he sido siempre Y nuevamente, es nada más y nada menos que el pinche 6 2019, otra dedicación para la muñeca Conocida también como la Candy Ya te la lleno Y mi hija le pega y pega, el celo suena y suena Ya saben que la Candy no le baja y no le frena Y mi hija le pega y pega, el celo suena y suena Ya saben que la Candy no le baja y no le frena Y mi hija le pega y pega, el celo suena y suena Ya saben que la Candy no le baja y no le frena Que mi hija le pega y pega, el celo suena y suena Ya saben que la Candy no le baja y no le frena El cel 6 Y si te la llenoAU Y si te la llenoa dema ¡Gracias! Gracias por ver el video.